En el anterior, fans de, hablamos de los fans de los tatuajes, los cuales eran fans con ser autocrítica con su propia práctica de los tatuajes, valga la redundancia, donde cualquier cosa que se diga en contra de los tatuajes es motivo para ofenderse y motivo para censurarte. Los que ponen sus propios caprichos por encima del bienestar común y quieren que todas las empresas les den trabajo así tengan tatuado hasta el culo sin importar que sean cargos, donde sea mostrar la imagen de una corporación, y más si son tatuajes sin estética. Fans que quieren que todo el mundo ande tatuado idealizando demasiado este tipo de arte, gente que carece de estética tatuándose cualquier vaina fea con tinta verdosa con una percepción de la realidad totalmente alterada creyendo que se ven bien con estos tatuajes. Los fans que se tatúan creyendo que son rebeldes por tatuarse siendo que ahora hasta el santo papa se tatúa, gente que se tatúa porque todo el mundo lo hace más no porque les nazca. Los tatuadores que se creen artistas pero en realidad son muy malos y los que... Y también hablemos de los fans, hablamos de los fans que se tatúan nombres o caras de familiares por pura lastimería y falta de criterio a la hora de tatuarse. Así que hoy presentamos fans del M19. Es que ya tenemos comunidad en Telegram, así es, ya hay comunidad en Telegram. Únanse, ve el link aquí en la descripción. Ahí voy a colocar anuncios, DMs y todo relacionado al canal. Ya hay 10 miembros pues porque no haya subido video para promocionar dicho grupo. El segundo anuncio es que queremos que el video de la crítica Alejandro Bermeo llegue a 200 likes. O sea, lo que tarde, lo que tardes en lo que se tenga que tardar tiene que llegar a 200 likes como mínimo. Entonces, si tú no has visto y no le has dado like al video, ¿qué debes hacer? Bueno, vea el video de Alejandro Bermeo, de la crítica Alejandro Bermeo, dejas tú el like. Y obviamente tienes que ver el video por lo menos 3 minutos o más. La idea es que lo veas todo, pero si no puedes, pues por lo menos 6 minutos para que YouTube cuente el like. A las personas que dejen el like, me manden la captura de pantalla y pues que vieron el video efectivamente y que no lo adelantaron, los saludaré en los próximos videos que suban. Este anuncio va a seguir vigente hasta que llegamos a la cantidad de likes. Y el último anuncio parroquial, ya para no molestarlo más, es que se unan a mi grupo de Facebook Santiruna Posting. Este grupo es para burlarnos de los emprendedores, mentalidad de tiburón, traders y todo eso, pero también es variado y también subimos memes bastante variados. Entonces, pues únanse, no les dé miedo postear sus memes ahí, yo no pongo eso de permiso del administrador ni nada de eso. Entonces, únanse ya perros, es gratis, no cobramos. Uff, gente, gente, gente. Bueno, que no estén viendo mi cara, pero casi siempre llevo una botella de agua para hidratarme, esta vez lo estoy haciendo con gaseosita con cana de dray, porque es una ocasión especial. Claro, llevaba cocinando este video desde el 2021 y hasta que al fin se me dio la gana de subirlo. No sé, siempre sentía como que me faltaban ideas para el video, pero siento que hoy estoy inspirado. Charly, vengo inspirado. A ver, vamos a empezar con esta vaina. Hoy vengo a follaros. Este tipo de fans es un fiel producto de cuando llegas a la adultez y todavía sigues con tus ideas de rebelde que tenías en tu adolescencia. Empecemos con que los fans del M19 justifican su idolatría porque muchos militantes del M19 eran estudiados o intelectuales. Es decir, que bajo esta lógica de estos fans, si eres intelectual, tus crímenes dejan de tener importancia y pasan a un segundo plano. A ver, como si muchos criminales en el mundo no fueran estudiados, ¿qué es esa doble moral? Les sorprenderían muchos criminales que han sido estudiados con carreras bien difíciles, que han cometido unos crímenes a la vez que lo dejan a usted helado. O sea, que no son criminales cualesquiera y son los más aborrecidos. Y a la gente no le importa que sean estudiados. Entonces, ¿cómo salen con eso de que los del M19 eran chéveres porque eran estudiados? Usted puede resaltar la inteligencia de algún criminal, por ejemplo. Yo resalto la inteligencia de Pablo Escobar, pero no quiere decir que de ahí llegue a idolatrarlo o verlo como un héroe. Porque según esta gente es que son héroes, marica. No, hombre. Como si el crimen pasara en un plano menos importante. Eso es hacerse de las gafas para justificar que es éticamente correcto idolatrar delincuentes. O sea, todos estos argumentos que utilizan es porque ellos en el fondo saben que están idolatrando gente que no se debe idolatrar. Pero para justificarse salen con este tipo de argumentos. Gente que saca pretesto para idolatrarlos como Ay, ayudaron a cambiar la constitución. Y si tú les refutas algo salen con Ay, anda a leer, fachito. Hay que estudiar historia. Cállate, puto subnormal. Es que no te meto un guantazo porque no te tengo delante. Cállate de una puta vez, retrasado de mierda. Solo puedes... Claro, gran maricas. Es que entre más una persona estudie la historia de Colombia, más repudio le va a coger al M19. Así de sencillo. Empezando aquí, una de las causas de la toma del Palacio de Justicia no era cambiar la constitución realmente. Era borrar los historiales de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Debo sin contar que Pablo Escobar financió en gran parte el armamento y camiones para que el M19 hiciera la toma. O sea... ¡No! ¡No! Esa gran hazaña que ustedes creen que fue el Palacio de Justicia, agradezcansela, es a Pablito. Pablito te la compró, te la compró, te la compró. Pablito te la compró, te la compró, te la compró. Paradójicamente esa gente es la que critica a los que siguen a Pablo Escobar, o sea, son así descarados. Por cierto, ya hice un video también hablando de los fans de Pablo Escobar. Que esos también, pues eso fue de mis primeros fans de que hice en el canal. A lo bien, muy cínicos esos hijos de putas mamertos. Critican a la gente que idolatra delincuentes, pero ustedes hacen exactamente lo mismo. Además, critican a quien idolatra al que fue amigo de sus ídolos, que fue Escobar. Eso sin contar que se hacen los de las gafas con las desapariciones que hubo ese día en la toma del Palacio. Solo resaltan los muertos que les convienen o que en su defecto eran sus amigos que salieron a alguna marcha o algo así y los desaparecieron para meterle demagogia a las personas. Pero vean, solo resaltan muertos a conveniencia, ¿no? O realmente, bueno, pues que el AB19 a ver mató a muchísima gente. Bueno, ahí sí se hacen los de las gafas, ¿no? Como, ¿a qué no ha pasado nada? También son muy fastidiosos los que el 19 de abril se la pasan publicando post o historias conmemorando estas basofias. ¡Se conmemora la lucha! ¡La lucha sigue! Y hay con banderitas maricas del AB19 que, de hecho, una de las razones también por la que la protesta social está tan prostituida es que a veces pues sale gente con banderas de estos grupos y uno dice A ver, quemele las putas banderas, por favor, no prostituyan las marchas. Y es gente muy poser, o sea, gente que también lo utiliza solo para ganar likes en sus historias, ganar seguidores, presumir. Gente que pide el cambio y se queja del gobierno, pero no porque en realidad quieran un cambio. ¿Quién les dijo eso, no? Sino porque en realidad son rebeldes sin causas que buscan una ideología para refugiarse y justificar la rebeldía que no lograron canalizar en su adolescencia. Cada día más basado. En serio, no hay nada que conmemorar. Eso es como salir a conmemorar al Dr. Mata, al Dr. Matayana. Recomiendo que busquen la historia de un criminal. O sea, es como salir a conmemorar eso. O cojan la lista de los delincuentes que se han muerto en Colombia y salgan a conmemorarlos. Es exactamente la misma huevonada, por favor. Además, ustedes aborrecen las dictaduras, pero se les olvida que su movimiento, el M-19, empezó precisamente por el robo a las elecciones de Rojas Pinilla, el cual fue un dictador. Ah, y sí, anden a leer, mamertos malparidos. Se está volviendo salvaje. Y no obstante, todo esto también es mucho poseería en redes sociales. Pura morra básica queriéndoselas dar de experta en sociales e historia, comparárselas de intelectuales, puros estudiantes de licenciatura en sociales o humanidades que presumen de idolatrar esta plaga. Pero, si uno mira la universidad, su desempeño es muy bajo. Son los estudiantes más vagos que ni leen las lecturas que les mandan a hacer, solo leen libros subversivos que les venden algunos mamertos y las chazas que huelen a ovo. Puras ganas de llamar la atención en redes sociales, pero de una forma negativa, en serio. O sea, es como cuando pasan las morras básicas presumiendo sus vainas porque quieren ser diferentes. Y aquí, pues, aplica para hombres y mujeres, ¿no? Morros y borras básicas, como dirían los incluyentes de ahorita, pues. Esta gente no eran héroes, sepanlo de una vez. Ustedes solo sienten admiración por la forma en que delinquían, por su astucia. Un grupo que secuestra gente y atenta contra su propio pueblo, a su vez contradiciéndose con quererlo ayudar y cambiar el país, pero en realidad creen que es en su egoísmo y en poner sus ideologías a la fuerza. Esta gente no es digna de admirar. Un grupo que hace eso no es digno de admirar. Sí, marica, muchos se rehabilitaron y ahora están en la política. Precisamente, son políticos. Menos razón por admirarlos. Uno jamás debe admirar políticos porque es un camino a la excepción y estás admirando lagartería y corrupción. Eso sin contar que estos fans solo muestran una cara de la moneda. Busca mártires de donde sea para meterle demagogia a la gente, como por ejemplo Pizarro o Batemán. O sea, ¿qué puta es esta gente que violatra a Batemán? Hasta le regaló una pistola a Pablo Escobar. ¡Ya no puedo seguir viendo eso! Definitivamente los mamertos tienen ídolos de barro, la madre que sí. Mejor que se metan de ARMY y se idolatren a BTS. Por lo menos no están idolatrando a delincuentes porque igual de fastidiosos que sí son, oiga. Además era comunista, qué putas. Meter esa ideología fracasada que solo destruye países nada más vean a Cuba. A ver, no niego que la idea del M-19 al principio era buena. Pero como toda guerrilla al estar al margen del Estado deben vivir obligatoriamente la delincuencia y muchos de sus militantes se van a corromper. Y así pasó, se corrompieron hasta el punto que se corrompen los altos mandos de dicha organización. Así que, si este es el argumento de los fans que idolatran a esta guerrilla solo por tener buenas ideas, les informo que buenas ideas no vive el hombre sino de acciones y el M-19 olvidó sus ideales. Cuando fueron, cuando existían, ¿no? Todos esos fanboys de guerrillas como el M-19, las FARC, el ELN, son puros pelados maricas que viven en ciudad, que se la pasan mamertiando, que no tienen higiene personal, pero en la vida real les da miedo hasta coger un fusil. ¡Uy, pelado marica! Claro, es que es muy fácil idolaterrar a esta gente cuando tú, primero... Escucha lo que va a salir de mi boca. Tú no militas como guerrillero en estos movimientos, o sea, por lo menos si un guerrillero me dice que su guerrilla es buena, sus ideales, pues yo detesto a esa gente, a la guerrilla, pero al menos puedo decir que esta gente es congruente con lo que me está diciendo, porque digo, a ver, idolatra a estas ideales, pero está militando en ellos directamente. Combate en la selva, sabe que es coger un fusil, sabe que es comer mierda, pero un huevón de estos que es la única arma que saben manejar es un pene de plástico. No, hombre, más bien vayan a bañarse, que es lo que les hace falta que ya vuelen a cabulla de mico. Ustedes se meten a la guerrilla que sea y no aguantan el voltaje de estar allá. Así como estos niñatos de la primera línea que algunos se fueron a la guerrilla y sintieron el rigor. En ese momento, Sel sintió el verdadero terror. Allá las cosas son a otro nivel. Limitarse de comodidades, vivir en paranoia, a ver si usted ve en algún momento que pasa un avión, a ver si usted piensa que lo van a bombardear o que putas va a ser el estado. Levantarse temprano, sobrevivir a la hostil selva. O sea, ser guerrilla no es solo postear mamertadas desde el iPhone que pagan 60 cuotas los papis con la tarjeta de Codenza. Y dos, una persona que vive en zona de guerrilla, a la que le reclutan sus hijos, los que han perdido pies en minas quiebra patas, los que les cobran ese tal impuesto a la revolución, una revolución que la pobre gente paga sin ni siquiera estar de acuerdo con esta plaga. Pueblos donde gobiernan las guerrillas, donde usted como habitante tiene que ir con la frustración de que lo gobiernan unos bobos hijos de putas, que la guerrilla es la que le dicen qué tiene que hacer y qué no, que ni el estado son. O sea, eso da mucha rabia que lo gobierne algo que está al margen de la ley. ¿Pero qué locura es esta? ¡Por Dios! ¡No puedes permitir esto! ¿Te vas a llorar, duro? ¡Joseph! ¡No puedes permitirlo, tío! ¡No, por favor! ¿Qué estás llorando? ¿Qué así? ¿Por qué? ¿Dónde vas? ¡Pero es que esto qué es! ¿Dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? ¿Sabe? Esta gente sabe que es realmente dividir los actos de estas plagas y obviamente no van a estar de acuerdo. Llegales a una señora que le hayan secuestrado a los hijos y que hasta hayan muerto en combate o estén desaparecidos. Usted, amigo Mamerto, jamás ha vivido esta situación. Y si ha escuchado de ella, usted solo se hace el de las gafas ignorando el drama de estas personas y siguiendo tercamente ideales fracasados de gente pendeja como los guerrilleros, siendo un egoísta que no se pone en el lugar de la gente que es su propio pueblo. Pero paradójicamente estos son los que te hablan de tener empatío, memoria histórica. Sepan que eso es la memoria histórica, lo único que tiene memoria es el culo porque cuando lo rompes jamás se te olvida que te lo rompieron. Buena frase. Anótala, Mario Hugo. Cuando ni ellos ni estos mismos fans tienen el coeficiente encefálico suficiente para empatizar con las víctimas de la guerra en Colombia. Claro, muy fácil idolatrar guerrilleros desde la comodidad de la ciudad, desde la comodidad de su casa, donde su militancia por mucho es ir a asambleas maricas de Mamertos, donde se preocupan más por qué grupito de Mamertos tiene la razón que por ayudar a la gente o a los estudiantes universitarios en realidad. Donde los paros solo lo cogen en las universidades para tener relaciones sexuales en los acampamentos. Donde por mucho sales a marchar y te aprovechas de algún compañero herido para irrespetar su muerte y utilizarla para meterle ideologías fracasadas a la gente. Por eso, los fans de la guerrilla en cualquier aspecto son gente que merece todo el desprecio del mundo y ser tratados como ciudadanos de categoría inferior. Estos fans quieren cambiar el gobierno, ser antisistemas, pero en realidad lo que quieren es meter sistemas políticos más fracasados e ineficientes de los que ya tenemos actualmente. ¿Quieren un cambio? Claro, lo quieren, pero para peor. O sea, guerrillas comunistas. ¡Qué putas! Hay que ser muy descerebrados para idolatrar a esta gentusa. O sea, es que incluso los pocos militantes que quedan del EM19 que ahora están en la política ya dejaron estos ideales porque saben que son un rotundo fracaso. En vez de hacer lo que hacen sus ídolos, deciden vivir en... O sea, en vez de hacer lo que hacen sus ídolos, que es cambiar esos ideales de mierda, deciden vivir en... Y no, esa gente les puede decir que no, que todavía creen en eso, que la revolución, que el cambio, que voy a luchar por ustedes. O sea, es que ya se olvidaron de eso. Todos lo hacen es porque son políticos y quieren endulzarle el odio a bobos, hijuepotas como ustedes. Vea, en vez de eso, estos fanboys lo que hacen es decir vivir en el pasado e idolatrar a una guerrilla que se desintegró hace más de 30 años. Definitivamente estos fans son una gente anacrónica. Fans que se vuelven castrosos idealizando a políticos como Aida Bella, María José Pizarro, etc. O sea, es que idealizan... Pensando que idealizan a un político. Políticos que son bien castrosos. Que son lagartos, que no sé... ¿Usted qué ha sido idolatrando a gente así? O sea, se vuelven castrosos idolatrando a esta gente como... Vamos, como si fueran los Avengers, güey. Y lo peor es que algún exmilitante de estas guerrillas le hacen un atentado y ahí sí salen como llenas a pedir justicia. Y utilizar eso también como pretexto pues para meterle sus ideologías a la gente. Pero qué credibilidad puede tener alguien que pide justicia cuando idolatra a criminales. Los fans de estos grupos solo quieren ver que los malos son los paracos y el Estado pero que las guerrillas son la solución para saber que ambos son la misma mierda pero de diferente culo. Y en serio, se vuelven tan estúpidos que se quejan de los políticos pero a la vez idolatran a políticos solo por ser exmilitantes de sus guerrillas favoritas. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. En serio, como si eso los hiciera menos corruptos y lagartos. Ser esta gente no te puede hablar de país sin memoria o de criterio político cuando siguen cometiendo el mismo error de siempre. El fanatismo político y peor, fanatismo de grupos de delincuentes. Entonces, estos fans son la contradicción en pasta pura, en serio. Y lo peor es que si ya después de viejos siguen teniendo estos fanatismos quieren decir que son unos fracasados. Entonces, ¿qué opinan? Leo sus comentarios. Lleva días sin subir video pero aquí estoy nuevamente para dar nalgadas por doquier. ¿Qué opinan? Leo los comentarios. Si llegaste hasta aquí eres un verdadero crack muchas gracias por verme. Suscríbete a este canal. Deja tu buen like. Activa la campana de notificaciones. Sígueme en las redes sociales que les dejo en la descripción del video. Igual que los videos que menciono, cito. Y nos vemos en el próximo que será pronto. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Babys.